De mañana acordé sin mi amor Que ya lejos se fue sin piadar Amargura invadí mi alma Solo triste estoy al llorar Yo quisiera estenderte otra vez Y entregarte toda mi pasión Y con besos, amor y ternura Por mi culpa pedirte perdón Sé que sufro también por quererme Soy culpado, vivo arrepentido Si volveré a mis brazos de tu amor Feliz día ser por verme comprendido Vuelva mi amor, vuelva Soy culpado, estoy arrepentido Vuelva mi amor, vuelva De mañana acordé sin mi amor Que ya lejos se fue sin piedad Amargura invadí mi alma Solo triste estoy al llorar Yo quisiera estenderte otra vez Y entregarme toda mi pasión Y con besos, amor y ternura Por mi culpa pedirte perdón Sé que sufro también por quererme Soy culpado, vivo arrepentido Si volveré a mis brazos de tu amor Feliz día ser por verme comprendido Amargura invadido Amargura invadido Amargura invadido Amargura invadido Amargura invadido Amargura invadido